A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Miren lo que dice el verso 49, Lucas 24, 49 Solamente la primera parte donde dice He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Nada más Quiero que ponga mucha atención Quien está hablando aquí es nuestro Señor Jesús el Cristo Y Él está hablando con sus discípulos ¿Cuántos creen en Cristo? Pero así como con más enjundia dicen allá en mi tierra ¿Cuántos creen en Cristo? Ay, así yo mejor ¿Cuántos creen en Cristo? Gloria a Dios Oiga bien, aquí el Señor Jesús Su Señor, mi Señor Al que usted sigue, al que yo sigo En quien usted cree, en quien yo creo Está diciendo Que dice, lealo para que usted también se goce He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros El Señor se está comprometiendo con sus seguidores El Señor se está comprometiendo con sus discípulos El Señor se está comprometiendo con quienes han creído en Él De hacerles llegar la promesa de su Padre O sea que está mencionando el Señor Jesús Que Dios hizo una promesa Una promesa Que ha de ser para aquellos que creen en Cristo Para aquellos que le siguen Y yo quiero hermano, hermana, que pongamos atención Porque esto ya después que el Señor Jesús murió Y resucitó y ascendió a su gloria De ahí para adelante Esto tiene que cumplirse En el instante mismo que una persona crea en Cristo Yo creo que Los que predicamos la Palabra de Dios Debemos enseñar esto Que predicando nosotros la Palabra de Dios Bajo la influencia del Espíritu Santo Y las personas escuchando De que Cristo murió y resucitó Y creyendo a la vez Y experimentando el poder de Dios Eso sucedió en Hechos capítulo 2 El apóstol Pedro comenzó A predicarles a los judíos Que se estaban sorprendiendo Y se estaban burlando De lo que estaba sucediendo En aquellos como 120 Que estaban tomados por el Espíritu Santo Y dijeron Estos Pues están borrachos No hay otra explicación Porque lo que está sucediendo en ellos Es lo que sucede en los borrachos Ahí es donde el Espíritu Santo Levantó a Pedro Y comenzó Pedro A explicarles Acerca de la muerte Y la resurrección de Cristo Después de hablarles De la muerte Y la resurrección de Cristo Les dijo por allá En el verso 36 Hechos 2, 36 Este Jesús A quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Y en eso aquella gente Sintió como que le clavaron un puñal Y sintieron dolor en su corazón De haber ofendido a Dios Y allí se arrepintieron de sus pecados Y allí hermanos También fueron bendecidos De una manera especial Porque Pedro cuando ellos le dijeron Varones hermanos Que haremos ya Arrepentidos Él les dijo Tengan la seguridad De arrepentirse Y Dios Los va a bautizar Con el Espíritu Santo De la misma manera Que nosotros Fuimos bautizados Eso pasó con los Judíos Pero por allá En el capítulo 10 De los hechos Cuando Pedro fue a hablarle De Cristo A Cornelio Un centurión romano A su familia A sus amistades También la palabra de Dios Dice que Pedro estaba predicando Y por allá En el verso 43 Dijo De Cristo De Cristo Empezaron a sentir El poder de Dios Entonces Entonces Cada hermano Cada hermana Desde el momento De creer Debe tener Una experiencia Gloriosa Con el poder De Dios Cada hermano Hermana Que esté en esta iglesia Yo sé Yo sé que siempre Tenemos Personas nuevas Que a veces No han ido A la iglesia Por algún tiempo Por alguna razón Hay veces Que vienen De otra iglesia Y nos honran Con su presencia Acá Y no se les Ha insistido Mucho Acerca De la experiencia Con el poder De Dios Pero no podemos Nosotros Ir Con la fe En Cristo Y sin la experiencia En el poder De Dios Ojalá que me entienda Se acuerda Con que comenzamos Lucas capítulo 24 Versículo 49 Al principio Donde dice He aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Les estaba diciendo A sus discípulos Yo les voy A enviar La bendición De la presencia Del mismo Poder de Dios Del mismo Dios Espíritu Entre ustedes El mismo Dios En toda su potencia Se va a manifestar En ustedes Ahora El Señor En ese momento Les dijo A sus discípulos Yo enviaré Sobre vosotros El Espíritu Santo Yo enviaré La promesa De mi Padre Porque Él todavía No Iba a su gloria O sea Que Él tenía Que haber Entrado A la gloria Para dar Testimonio Que había muerto Por nosotros Por nosotros En esta tierra Y que Y que Como se hacía De acá Él tenía Él tenía Que entrar Porque entrando Daba testimonio Que murió Que murió Por nosotros Y que Entró a la gloria Con un símbolo Con un símbolo O una De enviar La promesa De mi Padre Porque Él no había Ido a su gloria Todavía Tenía que Entrar a su gloria Y tenía Que dar testimonio Para que El Espíritu Santo Se pudiera Derramar Es decir Había un sello Que Nadie Podía entrar A la gloria Pero cuando El Señor Entra Por sus méritos Entonces Se rompe Ese sello Y entonces Ya viene Esa cascada De bendición Sobre aquellos Que creen En Cristo Jesús Estamos Entendiendo Dale un aplauso Al Señor En esta noche Alguien va a tener Una experiencia Con el poder De Dios Aleluya Oiga bien Hay muchos Hermanos Y hay muchas Hermanas Que se conforman Oiga bien Y no es que se conformen Con cualquier cosa No ya tienen El Espíritu Han tenido Muchas experiencias Pero Las muchas Experiencias Que han tenido No les da Ningún derecho A no seguir Teniendo experiencias Es decir Cada No le digo Cada día Cada instante De nuestra vida Podemos tener Una experiencia Gloriosa Con el poder De Dios De manera De manera Que usted Hermano O usted Hermana No tiene Derecho Si es que usted Se considera Hijo O hija De Dios No tiene Derecho A quedarse Quieto A quedarse Quieta No tiene Derecho A conformarse Con lo que Ya ha recibido Porque yo le puedo Decir que no ha Recibido Nada Para lo que Tiene que Recibir La palabra De Dios Dice que El Espíritu Santo Al venir A nosotros Nos hace Oiga bien Tener Las Arras Fíjese bien Nos hace Tener Una Pequeña Partecita De todo Lo que Vamos a Experimentar En gloria Con el Señor Y yo les digo Hermanos Yo les digo Hermanas Nos conviene A usted Y a mí Creer En la palabra De Dios Y permitir Que el poder De Dios Se mueva En nosotros Porque Las enfermedades Se van a ir Porque Los problemas Van a ser Más fácil Para enfrentarlos Vamos A tener Muchas bendiciones Que vamos A madurar Espiritualmente Una De las cosas Más importantes En la vida Del cristiano Es la madurez La madurez El Espíritu Santo Mandó al apóstol Pablo A la iglesia En Corinto Y Los regañó Y les dijo En esta iglesia Dijo Hay cuatro Partidos Unos dicen Que son De Pedro Otros de Apolos Otros de Pablo Y otros de Cristo Y Pablo Lleno del Señor Dijo Cristo no está Dividido Perdónenme Pero Cristo Pero Cristo No está Dividido No tenemos Derecho A dividir El cuerpo De Cristo Yo no tengo Derecho A irme Por mi lado Y quererme Los ganar A todos ustedes Y dejarles A los hermanos A los hermanos Y nada Dios Estaba diciendo Diciendo A sus discípulos A los que no habían Tenido Todavía La experiencia Del poder De Dios Les dijo Yo Les voy A enviar La promesa De mi padre Aquí hermano Hermana Dese cuenta Que Dios Prometió Algo Yo en estos días Estoy pagando Una deuda De la iglesia Yo se los he Dicho A ustedes Y yo no puedo Dejar De pagar Lo que debo Siento La responsabilidad De cumplir Imagínese Dios Dijo El Señor Jesús Yo les Enviaré La promesa De mi padre Sobre vosotros Dijo el Señor Jesús A Dios No le gusta De ver nada Dios Dijo Que les Iba a enviar El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Va a venir Sobre ustedes Bendito El nombre Del Señor Dele un aplauso Al Señor Con todo su corazón Gloria a Dios Y por allá En el capítulo 14 Luego lo vamos Vamos a ir viendo Porque vamos A hablar mucho Del Espíritu Santo En estos días El Señor Jesús Dijo El Espíritu Santo No lo pueden Recibir Los del mundo Porque ellos No le ven Ni le conocen Pero ustedes Si le ven Y le conocen ¿Por qué? Porque el Señor Jesús Es el Espíritu Encarnado Y andaba Con ellos Le veían Le conocían Y dice Mora con ustedes El Espíritu Encarnado Mora con ustedes Pero ahora Con la muerte Y la resurrección Estará En ustedes Bendito El nombre Del Señor Y dice El Espíritu Santo Viene a ustedes Para estar En ustedes Para siempre Para siempre Día a día Noche a noche A todas horas En cada servicio De la iglesia ¿Por qué vamos Nosotros A quedarnos Con los brazos Cruzados Esperando ¿Qué? Si tenemos La palabra De Dios Dice el Señor Jesús Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros No tenemos Que estarle diciendo Señor Jesús Envíanos El Espíritu No Lo que Él quiere decir Por lo que yo hago Que dará La conexión En ustedes Por lo que yo hice Que morí Y resucité Y ascendí A la gloria A la misma Gloria Del Dios Al entrar A la gloria De Dios Rompí La compuerta De la gloria De Dios Y les abrí La entrada A la gloria De Dios Y de la gloria De Dios Emana Sale Brota La gloria De Dios Para ustedes El mismo Espíritu De Dios En ustedes Así es que Si usted se fija No hay razón Para tener Noches Sin bendición Sin bendición Y yo les digo A los hermanos Que predican Nunca se desanimen Nunca Que usted No ve Mucha gente Usted no se desanime Usted Usted Predique La palabra De Dios Y póngale Todo el corazón Yo les he dicho Hermanos Hace mucho tiempo A mí me invitaron A predicar A Perú Y yo me fui A Perú Está lejos Y me fui A Perú Cuando llegué A Perú Me dice el hermano Que me invitó Hermano Quiero que vaya A ver Donde vamos A hacer la campaña Vamos El hombre Era un trabajador De una hacienda Y el hombre Les estaba apenas Hablando Por ahí Algunas personas El asunto Es que El día Que hicimos La campaña La campaña Yo no sabía Pero era solamente A los que él tenía Eran como Ocho personas Y yo había ido A hacer una campaña Y yo llegué A hacer campañas 10, 12 15 mil Y una vez Dijeron Yo no los conté Pero dijeron Allá En Honduras En el periódico Salió A la manera Del mundo Mexicano Que hace historia En Agua Blanca Sur Y lo estoy diciendo Público Mexicano Que hace historia En Agua Blanca Sur Reunió 40 mil Personas En dos campos De fútbol Eso fue lo que dijo El periódico Yo no los conté Pero allá En Perú Fui Fui Hacer una campaña Y al último Y al último Me di cuenta Que la campaña Era Con Seis Ocho Personas Hicimos la campaña Y les Yo estoy Yo estoy Yo estoy predicando Al Señor Fíjese bien Dijo el Señor Jesús Donde estén dos O tres Congregados En mi nombre Ahí estoy yo Si yo te mando A predicarles A dos Ahí estoy yo Predica como si Estuvieran Millones Ahí Con esto Quiero decirles Hermanos Hermanas Cada Noche En este lugar Por hablar De cada noche Debemos tener Una bendición Especial Pero ¿Por qué Hermanos Rodríguez? Porque el Señor Jesús dijo Voy A enviar La promesa De mi Padre Y como le digo No debemos Nosotros De estar pensando Hay que decirle Al Señor Cada vez Que mande La bendición No hermanos Desde que Cristo Entró a la gloria Con el testimonio De haber muerto Y resucitado Por nosotros Como le digo Y dio la gloria Díjese bien Nuestro pecado Hirió el cuerpo Del Señor Pero El sacrificio Del Señor Hirió la gloria Rompió La compuerta De la gloria Y se quedó Abierta Para que Todo aquel Que cree En Cristo Venga La bendición De Dios Sobre Él Así es que Usted y yo Hermano Hermana Estamos Bajo la bendición Constante Y continua Del Espíritu Santo Porque ahora Ya no es Cristo Cristo fue Cuando Él vino Porque Él vino Precisamente Hacer la conexión Él dijo Es necesario Que yo me vaya Para que venga El Espíritu Santo Él dijo Yo vine Para morir Por ustedes Yo vine Hacer la conexión Yo los dejo Conectados A la gloria De Dios Así es que Mi hermano Mi hermana Tengamos en cuenta Que Dios Está cumpliendo Su promesa Cada día Sobre nosotros He aquí Que yo enviaré Sobre vosotros La promesa De mi Padre En otras palabras Está diciendo Dios Estará En constante Movimiento Entre ustedes Porque yo Hice posible La conexión Desde el momento Que yo morí En la cruz Todo aquel Que se acerca A Dios Tiene la justificación Tiene el perdón De pecados Y apenas Tenga Esa justificación Ese perdón De pecados Y será Un continuo Moverse Del Espíritu Santo No se olvide Jamás De lo que le dijo El Señor A la mujer De Samaria Esto hay que Grabarnoslo Y hay que guardarlo Siempre El Señor Por sacarle Plática A la mujer De Samaria Le dijo Mujer Dame agua Y la mujer Quiso hacerse La importante Y dijo Señor El agua Es profunda Y hermanos Cuando uno Va a un pozo Que tiene agua No es nada más Llegar y meter Un bote Ahí hay veces Que hay que Bajar Unos Dos metros Antes nosotros Les hacíamos A los pozos Unos hoyitos A los lados Para ir bajando Por ese hoyito Y sacar agua Cuando no se podía Más Y seguramente Que ahí Aunque había Mucha agua Pero estaba Un poco baja Y la mujer Le dijo Señor Tú no tienes Con que sacarla Además que Somos nosotros Samaritanos Y ustedes Y yo No nos llevamos Y dijo el Señor Ya, ya, ya Para Te hablé del agua Para poderte Explicar Lo que te voy a decir Y le dijo Si supieras Quien es El que te dice Dame de beber Si supieras Que es el mismo Dios En forma humana Que está sentado Aquí esperando Que tú vengas Porque el mismo Dios de los cielos Tiene un plan Para tu vida Si supieras Quien es El que te dice Dame agua Para beber Tú le pedirías A él Y él Te daría Agua Diciéndole Yo vine A esta tierra Mujer Para que Tengas Conexión Y sacies Y sacies Tu sed Del alma Para que Tengas Comunicación Y no solamente Una vez Por eso Hay muchos hermanos Que tienen que salir De ese anonimato Ahí Que un día Tuvieron una bendición Yo conozco A muchos hermanos Que un día Tuvieron una experiencia Con el Espíritu Santo Y se han quedado Con eso La recuerdan De vez en cuando Y si pasan Al frente Y les pregunto Ya recibiste El Espíritu Santo Ya hermano Pero Lo sigues Recibiendo Ah no Pues desde que Tuve aquella experiencia No Si ese es apenas El principio Eso es nada más Que se abrió La compuerta Y empezó A caer La bendición El Señor dijo El que crea en mí Así dice allá En Juan 7 38 El que crea en mí Como dice la Biblia El que crea en mí Como dice la Escritura De allá de adentro De lo profundo De su ser Comenzarán A brotar Ríos De agua viva Un río Nunca deja de correr Un río No es lo mismo Que una Cisterna Hecha por los hombres Un río No es Una pila De cemento Un río Viene de un Nacimiento De agua Y dice Cuando tú creas En mí Ahí comienza A brotar No hay cosa Más hermosa Que ver El nacer Del agua Así como me ven Y hay hermanos Que a veces Me dicen Hermano Pues será Que Habla tanto Usted De tantas Experiencias Que hay veces Que nos cuesta Trabajo Creer Una vez El fotógrafo El camarógrafo Que teníamos En los En los tiempos De las campañas Llegamos a la casa De mis padres Y mi padre Andaba haciendo Ladrillos Allá Traía la carretilla Con el montón De lodo Y lo vaciaba Ahí Y me dice El camarógrafo Hermano Rodríguez No que dude Pero de veras Sabe hacer ladrillos Y le dije A mi papá Papá Hágase un ladito Déjame esta carretilla Aquí llena de lodo Y agarré Mi adovera Y le pasé Un pedacito De De trapo Mojado Para que se humedezca Si no se pega el lodo Le pasé rápido Ahí Y dije Voy a sacar La mayor agilidad Que me haya quedado Desde entonces Y empecé A echar el lodo Y empecé A dar rápido Y a moverle Y a palmearle Y a alisarle Y lo levanté Y le digo Ahí está No hermano Si sabe Claro que sí Hay muchas cosas Hermanos Que el Señor Nos enseña Para que podamos Aprender Lo que nos dicen Las sagradas escrituras También Abrí pozos Para sacar agua Al menos Abrí unos seis Y uno Empieza A romper La tierra Arriba Y está dura Por tanto Que pisa uno Y que nunca Se ha ablandado Para sembrar Ya después Ya después De un medio Metro Comienza A salir Un poco Más Húmeda A veces Nos encontramos Con una Tierra Dura Que Ah como Salta el pico Cuando le pega Uno ahí Pero pasando Unos veinte Centímetros Empieza a salir Arena Y otro tipo De tierra Y ahí se va Y se va Y hay veces Que llega uno A dos Tres metros Y nada De agua Y sigue uno Mientras que no Haya piedra Sigue uno Y cuando menos Acuerdas Clavas el pico Y brota el chorro De agua Y empieza el agua A subir A subir A subir Y ya te llega A la cintura Ya no la puedes Detener Y ahí por más Que le sacas Y le sacas No se termina Y dice el Señor Aquel que cree en mi Como dice la escritura Le brotará Una fuente Allá adentro Te das cuenta No es asunto De que Nos esperamos Hasta que llueva Otra vez En junio No hermanos No es que Pasamos tiempo De secas Y tiempo De lluvias No señor Acá todo el tiempo Hay agua Fíjese bien El que cree en mi Dijo el Señor Como dice la escritura De su interior Brotarán Allá adentro Gloria a Dios Usted puede decir Voy a esperar Que venga el hermano Rodríguez Y me predique Para recibir El Espíritu Santo ¿Quién te dijo eso? En ti está la fuente En ti está la fuente Así dice el Señor El que cree en mi Como dice la escritura En su interior Le brotará El manantial Ya brotó Que nosotros De pronto Dejemos que Vengan problemas Y luchas Y pruebas Y descuidos Como cuando Abrimos un pozo Y vemos que Está brotando El agua Ahí está saliendo Y de pronto No hallamos Donde tirar La estufa vieja Y la tiramos Ahí en el pozo Y no hallamos Donde Echar otra cosa Y ahí le echamos Y al rato Ya no se ve El agua ¿Por qué? Porque nosotros Aterramos aquello Con cosas Que no sirven Sabiendo que había De dejar Aquella agua Fluir todo el tiempo Las luchas Los problemas Las dificultades Las enfermedades A veces No permiten Que brote el agua Pero el Señor En estos días Va a estar Quitando Toda esa suciedad El Señor Va a estar Renovando Esas fuentes Y se va a poder Experimentar El poder de Dios De una manera Especial Aleluya Gloria a Dios Amén Grábese esto Dijo el Señor He aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre Vosotros Venga conmigo Joel capítulo 2 Versículo 28 Fíjese bien Dios prometió ¿Qué dice ahí Al principio Antes de empezar A leer? El derramamiento Del Espíritu Santo Haga de cuenta Que el Espíritu Santo Era como El océano Lo que les pasó Acá en Cuando hubo Una inundación Acá por estas Áreas Cerca del Río Mississippi Por ahí Nueva Orleans Ahí fue Que se desbordó Que se desbordó Un río Y se vino El agua E inundó La ciudad Haga de cuenta Que Dios En su gloria No Se salía De ahí Y no se salía De ahí Porque Para qué A donde podía ir Es Al hombre Pero el hombre Estaba lleno De pecado Y Dios No podía Entrar Al corazón Del hombre Y Dice la palabra De Dios El derramamiento Del Espíritu Santo El Espíritu Santo En la gloria Fíjese bien Dios En la gloria El Espíritu Santo En la gloria Se iba A derramar Se iba A derramar Se iba A derramar Piensen esto Iba a salir De su lugar Para Brotar En el corazón Del creyente Iba a salir De su lugar Para brotar En el corazón Del creyente Aquí yo salgo En desacuerdo Con muchos Enseñadores Que primeramente Quieren Cambiarle A la gente Lo exterior Para que luego Se vea Lo bueno De las personas Yo no creo Así Yo creo Que Cuando uno Cree en Cristo Brota Brota Oiga esto Brota Ese manantial De la vida Espiritual De la vida De Dios Dentro de nosotros Se los leía Hace dos días De Romanos 8 15 Que dice Hemos recibido El espíritu De adopción Hemos recibido A Dios Espíritu En nosotros Y al recibir A Dios Espíritu En nosotros Por creer En Cristo Ahí Brota Ahí brota Ese manantial En nosotros Brota Entonces Se derrama De la gloria Y brota De nuestro corazón Y dice Son como ríos Yo no sé Si usted Se ha puesto A pensar Cuando usted Tiene mucha sed Y le dan Uno de esos Vasos Que hay acá En estos días Modernos Hay unos vasos O unas Cositas Que usan Cuando van Al gimnasio Van a correr O van en bicicleta Que son unos Frasquitos Con un Pivotito Ahí Y usted Le quiere tomar Y no le sale Nada Tiene que Succionarle Porque si no No le saca Nada Si me entiende Y usted Está sacando De a poquito Y apenas El traguito Pero si agarra Usted Uno de esos Normales Un vaso Simplemente Con una Pajía Como le llaman Allá en Centroamérica Con un popote Como decimos En México Y Absorbe Aquello Le pega Hasta por acá Dentro Y se siente mal Y si levanta El vaso Para tomar Verdad Que no levanta El vaso Completamente Hasta arriba ¿Por qué? Porque Casi se ahoga Si me entiende Hermano Entonces Acá dice La palabra De Dios Que viene El Espíritu Y brota De ahí De adentro Brota De ahí De adentro Ahí Brota El manantial Como Ríos De agua Viva En nosotros Imagínate Hermano Lo que hace El Espíritu De Dios En la vida De la persona Yo no creía En eso Es decir No entendía No es que no creía No entendía Como era aquello Yo tenía Que ir a México A Arreglar Mis papeles En el 78 A principios Y yo Tenía Que recibir El bautismo Del Espíritu Santo Porque me habían Dicho Que si recibía El Espíritu Santo Iba A poder Ser más Efectivo En hablarle A mi familia Ya Y yo Me dispuse A recibir El bautismo Del Espíritu Santo Fíjese Lo que le digo Me dispuse A recibir El bautismo Del Espíritu Santo Usted 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 puede Decir Hermano Rodríguez Y usted ¿Por qué? Pues es de Dios Es que ahora Ya no es De Dios Hermano ¿Por qué? Porque Dios Ya cumplió Su promesa Ya Lo derramó Desde hace Dos mil Años Ahora Nada más Que crea Y le brota La bendición Y nada más Que crea Y se mantiene Moviéndose Dentro De usted De manera Que yo dije Hoy voy A recibir El Espíritu Santo Me fui Con esa Convicción Me inqué Desde el momento Que llegué A la iglesia Y comencé A pedir Y comencé A pedir Y comencé A pedir Hasta que Yo sentí Algo Bien raro Yo no sé Usted Pero yo sentí Algo bien raro De estar hablando De estar hablando En mi idioma De pronto Sentí Que la lengua Se me hizo Como de este Yo creo Que más grande Que una lengua De vaca Así Grandota Se me hizo Como que se me Infló Y como que Se dio vuelta Para meterse Hacia adentro Yo tuve Una experiencia En ese momento Bien rara Porque sentí La lengua Tan grande Como que se volvía A meter allá Y me asusté Pero todavía No experimentaba Plenamente El susto Cuando empecé A cantar Como un pajarito Ay Dios Que lindo Cuando empezó A fluir Algo tan maravilloso Que yo no quería parar Creo que me quedé Como dos horas ahí A veces hablaba Como un alemán Con ese sonido Así que Golpea Y a veces hablaba Y a veces hablaba Como un chinito Ahí llorón Era glorioso Lo que yo había sentido Como hora y media Dos horas Estuve bajo la bendición Del Espíritu Santo Tú no puedes contener Tú no puedes contener La misma Biblia dice Ahí en Hechos capítulo 2 Hablaban En lengua Según el Espíritu Les daba Que hablasen Ya no eran ellos Era el Espíritu El Espíritu Tomó el control De cada vida Y es que la palabra De Dios Dice que Cuando se manifestó El Espíritu Santo Que de pronto Aparecieron Como lenguas De fuego Como llamas De fuego Sobre cada uno Imagínese Los que contaron Eso Porque Lucas Que escribió El libro De los hechos Tuvo que informarse Él no estuvo ahí Él no era de los doce Tuvo que informarse Imagínese Cuando le contaron Los apóstoles O los discípulos De aquellos 120 Que estaban ahí Cuando le contaron Lo que vieron Eso fue Glorioso Le dijeron Mira ese día Se oyó Un estruendo Se oyó Un ruido Ensordecedor Y dice Como un viento Recio Que soplaba Dentro De donde estábamos Y de pronto Comenzaron A parecerse Como llamas De fuego Y venían Y se posaban Sobre cada uno Y entre Más Se posaban Ahí Más Aquella gente Empezaba A glorificar A Dios Esto fue Glorioso Hermanos Pero a veces Que nos quedamos Pensando Que eso fue De ellos Eso fue De ellos En aquel momento Eso es Eso es De nosotros Hoy Este es Nuestro Tiempo Esta es Nuestra Oportunidad Esta es Nuestra Gloria Bendito El nombre Del Señor Esta es Nuestra Bendición Aprovechemos Y yo te digo Cuando nos metamos En esa experiencia Hasta el que No puede Caminar Va a saltar Yo he visto Aparte De lo que Yo he experimentado Muy aparte He visto A tantas Personas Sentir El poder De Dios Pero de una Manera Maravillosa Hermano He visto Miles de personas Bajo el poder De Dios Y yo estoy Esperando Que se mueva Ese poder Entre nosotros En otras Palabras Estoy Esperando Que Entendamos Que Dios Quiere cumplir Su promesa A Dios Le interesa Que tomemos En cuenta Su promesa Porque al no Experimentar Aquello Es como Que le digamos A Dios Dios mío Tú no sabes Pagar Tú no sabes Cumplir Cuantas veces Nosotros Podemos Estar diciendo Señor Necesito Tu bendición Y el Señor Puede estar diciendo Pero no le Entendemos Hijo Yo estoy Esperando Que la tomes Ya la Entregue Hace más De dos mil Años Ya solo Recibela Ya solamente Tómala Ya solamente Apropiate De ella Ya es tuya Que tremendo Hoy Alguien va a tener Una experiencia Con el poder De Dios Y cuando sienta El poder De Dios No se va a acordar Del problema No se va a acordar De la enfermedad No se va a acordar De nada Que le esté Haciendo sufrir Y después Que ya usted No sienta Ese poder De Dios Que le había Tomado Usted va a decir Y la enfermedad Donde está Y el problema Donde está Y la situación Difícil Donde está Usted va a decir A ver Donde está Que tremendo Dijo el Señor Yo voy a enviar La promesa De mi Padre Sobre vosotros Como le digo Muchas veces Nosotros No entendemos Aún los predicadores El predicador A veces Visita Visitanos Espíritu Santo Como que visitanos Espíritu Santo Es como decir Hoy está de visita El Espíritu Santo Dice el Espíritu Santo Perdóname Yo no estoy de visita Yo soy el dueño De la casa Ustedes son Mi morada Ustedes son Mi morada Somos Templo Del Espíritu Santo Y el que mora En el templo Es el que gobierna El templo Es el que tiene La autoridad Él es el dueño Del templo Como que visitanos Espíritu Santo Como que baja Del cielo Espíritu Santo Si ya el Espíritu Santo Es el manantial Que se abre Con la fe en Cristo Que pudiéramos Tener esa Visión espiritual Que pudiéramos Tener esa experiencia En esta noche Y hermano No se requiere De mucho Para tener Esa experiencia Solamente creer Y pasar Y decirle Señor Aquí estoy Yo le digo Esa noche Yo me vine A la iglesia Diciendo Hoy Voy a recibir El Espíritu Santo Y le digo Alguien puede decir Pues como que Tú dices Hoy voy a recibir El Espíritu Santo Que tú gobiernas A Dios No Pero Si Dios dice Mira Ahí te dejé Todo lo que necesites Ya no necesito Esperar que Dios Me dé Ya lo que necesito Es nada más Agarrar Tomar Apropiarme Apropiarme De aquello Entonces No necesitamos Nosotros Ya estar Preguntándole Diciéndole Ven Señor Si no más bien Simplemente Pasar con fe Y recibir De parte Del Señor La promesa De Dios En Joel Capítulo 2 Versículo 28 Es Dios Hablando Derramaré Mi Espíritu Sobre toda Carne Eso no quiere decir Cuando venga El Espíritu Santo Vendrá Sobre toda La humanidad Lo que quiere decir Es que en el tiempo Antiguo Dios Escogía A ciertas Personas Y solo en esas Ciertas Personas Como el profeta Como el rey Era donde se manifestaba El Espíritu Santo Pero ahora Dice Dios Me manifestaré Sobre muchos Más Todos Aquellos Que crean En Cristo Porque le digo Una vez más Cristo dijo Juan 7 38 Grábeselo El que cree En mí Como dice De la Escritura De su interior Brotarán Ríos De su interior Brotará Una fuente Que se convertirá En río Esa fuente Toda esa agua Que brote Le inundará Usted Todo su ser Y al final Esa agua Que le inundará Usted Rebozará Y usted Será instrumento Para que el agua De vida De Dios Inunde A otros corazones Por eso hay mucha gente Que cuando usted Comienza a hablarles De Dios La gente se ve Interesada La gente se ve Que aquello Le hace bien Como no va a estar Interesada Como no le va a hacer bien Si no le llegan Tus buenas Intenciones No le llegan Tus palabras Le está llegando La misma vida Eterna El mismo Espíritu Está fluyendo A través de ti Y está llegando A los demás Hermano Hermana No es solamente Para que nosotros Nos haciemos Es también Para que nosotros Seamos Instrumentos A través De los cuales Dios quiere Llegar A multitudes No esperes Hermano Rodríguez Que O no esperes Hermano Hermana Que el hermano Rodríguez Sea el instrumento Especial En las manos De Dios Para llegar A los demás Tú eres Un instrumento Especial Seas hombre Seas mujer Hermana Tú sabes Que si les hablas A tus vecinas Y estás llena Del Espíritu Santo Ese Espíritu Santo Irá tomando lugar En el corazón De aquellas personas Y muy pronto Habrá muchas mujeres Que quieran También buscar Más de Dios Si les hablas A las compañeras De trabajo Y estás llena Del Espíritu Santo Muy pronto Comenzará A inundar La bendición De Dios Aquellos corazones Y así sucederá Con cada uno De nosotros Dice ahí La palabra De Dios Dios Hablando Dios Prometiendo Joel Capítulo 2 Versículo 28 Derramaré Mi Espíritu Sobre toda Carne Mira hermano Hermana Debemos tomar En cuenta La palabra De Dios Dios dice Esto promete Dios Primero vemos Que promete Derramar Su Espíritu Ya no sobre El profeta Elías Ya no sobre El profeta Isaías Ahora sobre Todos los Creyentes Y dice Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras Hijas Nosotros Debemos Tomar En cuenta La palabra De Dios Y no Movernos De ahí Que sea Lo de Dios Lo que se imponga Ante lo que Satanás Está queriendo Hacer ver Que tomará Lugar En nuestras Vidas Hermano Hermana El Señor Prometió Y el quiere Cumplir Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras Hijas Dice Vuestros hijos No estarán Para ser Delincuentes Ni para ser Drogadictos Ni para andar En otros tipos De problemas Tus hijos Y tus hijas Hablarán Mi palabra Dice el Señor Vuestros hijos Tus hijos Mis hijos Vuestros hijos Profetizarán No dice Que posiblemente Es Dios El que habla No dice Que a poco Dice Vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Hablarán Palabra de Dios Comunicarán Palabra de Dios Es la promesa Es la promesa De Dios Nadie se puede Resistir A lo que Dios Decide A lo que Dios Ordena Pero debemos De creerlo Vuestros hijos Y vuestras Hijas Profetizarán Yo tenía Yo tenía Veinte años Sin ver A mi hijo Menor De los grandes Y hace Unos dos meses Supe Que él Quería Hablar Conmigo Y nos Vimos En un lugar Hermano Hermana Si tú No has tenido Esa horrible Experiencia No te Imaginas Después De veinte Años Me encontré Delante De mi hijo Cuando lo tuve Frente a mi Me quedé Mirándolo Y tardé Un rato Tratando De regresar Mi mente Hasta cuando Deje de verlo Él tenía Dieciocho años Y pasaron Veinte Ahora Tenía Treinta y ocho Y lo miré Y cuando Empecé A recordar Cómo era Desde su niñez Le puse Mi mano En su rostro Ya un rostro De hombre Con barba Y le miré Sus ojitos Y en sus ojitos Lo miré A él De niño Y lo acaricié Y derramamos Nuestras lágrimas Y nos Abrazamos Y me dijo Papá Lo quise buscar Para decirle Que usted Estaba En lo correcto Papá Le quiero decir Que tuve problemas En la vida Y que un día Me acordé De Dios El Dios A quien servía Mi padre Y le hablé Y le hablé Al Dios A quien servía Mi padre Y de un problema Grande que tenía El Dios A quien servía Mi padre Me sacó En ese día En ese día Me sacó Del problema Y después Me vino Otro problema Más grande Y volví Al Dios A quien servía Mi padre Y me volvió A sacar Inmediatamente Y me dijo Quería verlo Para decirle Cara a cara Que lo que usted Nos enseñó Desde niños Era la verdad Treinta y ocho años Hija Veinte años Habían pasado Pero yo Nunca Dudé Del Señor Veinte años Habían pasado Y yo no había visto Su carita Pero la volví a ver Porque Dios Él cumple Su palabra Porque aunque tarde Responderá Pero jamás Olvidará Lo que te prometió Vuestros hijos Vuestras hijas Profetizarán Profetizarán Darán Comunicarán Mensaje de Dios Vuestros ancianos Vuestros ancianos Soñarán Sueños De cosas divinas De mensajes De Dios Vuestros jóvenes Verán visiones El pueblo De Dios Está lleno De instrumentos Al servicio De Dios En cada En cada familia Dios Tiene instrumentos Para su honra Y para su gloria Hay que Oír La palabra De Dios Hay que leer La palabra De Dios Hay que creer La palabra De Dios Y hay que esperar Que se cumpla La palabra De Dios Pero mientras Esperamos Que se cumpla La palabra De Dios Vamos Alabarle Vamos Adorarle Y vamos A glorificar Pero Él Estará Haciendo Lo que Dijo Que haría Ponte De pie Hermano Hermana Haciendo 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 Gracias por ver el video.